La Perashah de esta semana, la Perashah de Reh, nos empieza diciendo lo siguiente. Reh anohino tenlif nejema yom verajaukelala. Observa bien y pon atención, pues yo, dice Dios, pongo delante de ti en estos momentos la bendición y la maldición. La bendición te llegará si escuchas mis caminos, mis leyes, si cumples con lo que te estoy pidiendo en la Torá. Y Dios no lo quiera la maldición, también será la consecuencia de no seguir el camino correcto que a fin de cuentas lleva a tragedia y sufrimiento. Posteriormente, la Torá nos vuelve a reiterar el hecho de destruir toda imagen y toda estatua de Dios al entrar a la tierra de Israel. Hacer sacrificios solamente en el lugar en el que Dios ha destinado para ese fin, que es en el Betamigdash, en la casa de Dios. Nos habla la Torá también de esta Perashah acerca de la prohibición de ingerir sangre de cualquier animal, excepto de los peces. Y nos habla también acerca de dar el diezmo de todas nuestras ganancias para el pobre, para el necesitado, para el Leví, etc. Nos habla acerca de no permitir que venga una persona a exhortar al pueblo de Israel a hacer idolatría o desviar los corazones del pueblo de Israel para servir a algún ídolo o a otro Dios. Nos habla también acerca de darle su parte a el Leví, pues el Leví no tenía una parte en la tierra de Israel y debía de ser alojado, debía de ser la persona, todas las personas del pueblo de Israel quienes le proveen su sustento. Nos habla acerca de no añadir o disminuir cosas a la palabra de Dios. Nos habla acerca de una persona que se convierte en un profeta y Dios le da un mensaje para transmitir al pueblo que no podía cambiar ni transgiversar ese mensaje. Nos habla también acerca de los animales que son kosher y los que no. Y nos habla acerca de no cocinar la carne con la leche. Nos habla acerca de la mitzvá de dar el diezmo de todas nuestras ganancias, de proteger a las personas más débiles como lo son el huérfano, la viuda y el extranjero y a los esclavos también. Las leyes de los primogénitos de los animales en las cuales la persona debía destinar el primogénito de sus animales para honor a Dios. Y nos habla al final la perashah sobre cuidar el mes de la primavera para que siempre el mes de Nisán caiga en primavera y el calendario judío se ajuste lunar y solar. Y nos habla al final de todo acerca de la importancia de alegrarnos en nuestras festividades. Shabbat shalom.